Canta garganta con arena, tu voz tiene la pena que... Para festejar el cumpleaños de Villa Ballester, armamos una gran fiesta con Adriana la Gata Varela. Vení a disfrutar del recital con tu familia y amigos el sábado 25 a las 19.30 horas en Plaza Roca. Artigas y Roca, entrada libre y gratuita. Municipalidad de San Martín.